Estás haciendo un tratamiento nutricional, empezaste con un envión, buenísimo. Creo que estás en la etapa del enamoramiento, pero el amor se logra asumiendo las cosas que no te gustan. ¿Qué pasa con el tratamiento? Con el tiempo se vuelve cansador porque te cansaste comer siempre verduras. Y por eso es la excusa, porque en realidad tenés una amplia gama de verduras y de frutas para no cansarte. Entonces, la idea es de que cuando comenzás el tratamiento nutricional, te enamores. Sea enamoramiento, pero después hay que afianzar ese enamoramiento para que llegue el amor. ¿El amor qué es? Entender que para adelgazar hay que hacer cambios. Y los cambios muchas veces producen incertidumbres o producen malestares. Pero tenés que priorizar la salud y decir, si yo voy por este camino, tengo que hacer cambios. Si yo me quedo con los mismos hábitos de ayer, que eran malos, no voy a ir avanzando en el tratamiento para lograr un resultado eficaz. Entonces, cuando vos entendés que la segunda etapa es enamorarte, enamorarte en serio, asumiendo que tenés que trabajar, no esperar todo del otro, del profesional, sino que vos también tenés que trabajar en los hábitos alimentarios, en tus inseguridades, en tus negaciones, en tu posicionamiento de decir, uff, no bajé, o pensar en un número que tenés que bajar en una semana, un kilo y medio, proponerte objetivos que no son los que te ayudan a avanzar. Por ahí una semana no bajaste tanto y, bueno, influye en muchos aspectos. Entonces, tenés que ser consciente de que la balanza no es la única indicación para que vos sientas que vas bien. Tenés que evaluar el proceso. Otra de las cosas importantes que tenés que tener en cuenta es la organización. Sin organización no hay objetivo que se pueda lograr. Si vos tenés un plan nutricional día por día y no vas a hacer las compras para tener todo y que no caigas en la posibilidad de las malas elecciones, ahí vas a tropezar con una piedra y que muchas veces es difícil levantarse. ¿Por qué? Porque vienen las excusas y las excusas ganan a tu objetivo. Entonces, para adelgazar hay que hacer cambios alimentarios, motivacionales, ver y sentir los cambios que van siendo efectivos en el tiempo, agarrarte del objetivo y no soltarlo hasta alcanzar el propósito final, que es la salud por completo. Y agarrarte de eso.